salud en señores y como pueden observar llegamos a berlín haupenhof el tiquete desde el aeropuerto nos salió aproximadamente cuatro euros y aquí estamos en el centro de berlín empezando a explorar lo hermosa y moderna de esta ciudad todo este recorrido nos tomó aproximadamente una hora y media hasta llegar a nuestro hospedaje déjenme decirle que nuestro guía turístico nos ha traído no sé a dónde a descansar cuántos puntos tiene toño como guía turístico 4 menos de 10 así que va por 6 5 meses lo más importante sin comer sin comer y que me hace caminar como tres horas una hora que también nos hemos parado pero dónde dejamos en la esquina de la esquina de la esquina de la esquina finalmente después de caminar un largo recorrido llegamos a nuestro hotel donde vamos a pasar nuestras próximas dos noches aquí en berlín ya les haré un pequeño tour y les voy a mostrar cómo luce la recepción y también un pequeño tour de nuestra habitación y como pudieron observar nos estamos hospedando en la habitación 509 esta habitación cuenta con lo necesario como pueden ver un closet bastante bien distribuido para que ustedes cuelguen su ropa si así lo desean y por supuesto un pequeño espejo que no puede faltar para ver cómo lucimos antes de dejar el cuarto también hay unos ganchos aquí donde pueden colgar sus chaquetas y un pequeño storage closet para guardar los zapatos también podemos ver unas pequeñas mesas alrededor de la cama junto con los conectores para cargar los teléfonos ahí está la cama de ana esta anterior que vieron en la cama de nosotros el televisor y la decoración como pueden ver bastante minimalista me encantó la verdad muy organizado muy limpio aquí pueden ver el bar y como pueden ver cada cosa tiene su precio por lo tanto si lo consumes debes pagarlo y aparte aquí también van a ver una parte de lo que son los alrededores del hotel es una parte residencial se ve bastante tranquilo muy bonito la verdad lo recomendamos 10 de 10 nos encantó hospedarnos aquí en este hotel aquí como pueden ver es el baño está bastante amplio no pude grabar porque ya no se estaba duchando y bueno así nos quedó y espero que les guste este pequeño tour de nuestra habitación aquí en berlín y antes que se me olvide esta habitación nos salió alrededor de 280 euros por las dos noches y como a veces el audio sale como uno no espera aquí vamos a hacer una cola de mil años para poder comer uno de los kebabs más famosos de aquí de berlín bueno mira aquí estamos se llama hostel sabes si se llama a ese ese kiosco está toda la cola un montón de gente haciendo la cola yo no sé cuánto iremos a durar aquí esperemos que sea un kiosco de comida rápido porque hay muchísima gente muchísima muchísima ya le voy a mostrar los precios vamos a ver miren pero hay unos precios uno está en 7 con 10 6 con 30 el otro 8 con 30 me imagino que es el mixto está todo así como en alemán pero me imagino que hablarán inglés porque hay un montón de gente aquí haciendo se llama mustafa que me dice que va así lo pronuncio y aquí hay unos bobos y uno pongo el y que estoy seguro que me voy a echar en la cola vamos a ver más o menos cuánto vamos a durar aquí que antonio se le ocurrió comer que va aguantar hambre un punto menos cuando lleva bueno no había ganado uno bueno otra vez para 6 2000 y es ley tío hasta tengo que esperar media hora no 40 40 40 horas no 40 minutos y lo que más a comer donde el que va Miren, lo único que vamos a gastar en dos donners que va así Y es un lugar bastante, bastante famoso Llevamos aquí más de 45 minutos haciendo la cola Para comernos un donner que va Y yo tengo casi 24 horas sin comer, ¿no? Casi Yo creo que voy a comer todo ese donner así Y como ya vieron, si están hambrientos Recuerde que tienen que durar aproximadamente una hora de cola Para comer estos famosos kebabs aquí en Berlín Y como ya vieron, es una parada que sí o sí tienen que hacer en su ruta por Berlín No spicy at all, no onion for me No onion Normalmente we put everything, but you can say no this, no this, no this Okay, no onion, no chili No chili at all ¿El gallico está dentro? Sí, un poco. Sí, un poco. Sí, solo un poco. Ok, perfecto. ¿Puedo pagar dos de eso? Dos. Ok. ¿Y la salsa de carne? ¿Y la tercera? La tercera. La tercera. La tercera. La tercera. La tercera. ¿Dónde está? Sí, señores, así como lo ven pudimos comer y lo recomendamos al cien por cien. Parte de la comida de hoy viene la mente borracha de Ana. Me acuerdo que todo en Alemania se puede beber en la calle. Hasta en el metro se puede beber. Miren, pongo el propio. No. Lo gano. ¿Ya he hecho todo? ¿Todo ya? El tequila completo. ¿Cuántos gramos es? ¿Cuántos? 40. Bueno, pues cheers entre ustedes dos. Coctel de naranja con tequila y una berlina. Cerveza en el metro. ¿Y qué? Y coctel en el metro. Entra, entra. ¿En Colón? Ajá. Aquí, paraíso. ¿Está contento? No, no creo. Porque ya sigue gente bajando con la cerveza. Nos tenían muy sorprendidos porque en Irlanda no es permitido beber en la calle y mucho menos hacerlo en transporte público. Ya saben este dato que en Berlín sí lo podrán hacer. Cuando se compra el ticket hay que validarlo, cuéntenlo a él. Cuando se compra el ticket hay que validarlo. ¿En dónde se valida? En la máquina. En una maquinita con una así chiqui chiqui y le ponen la fecha. ¿Validad? Aquí Antonio validando, Dele. Hay que validar el ticket. Si no, lo multan. Es como que pone el día. Así es, la hora y la fecha. Hasta mañana, hasta ahora. Tenemos que estar idos. Hasta mañana, hasta ahora. La primera parte de Berlín está llegando a su final. Así que no olvides compartir, suscribirte, darle like y dejar tu comentario aquí abajo. ¿Qué más quieres ver en la segunda parte? Nos vemos pronto.